Hola muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que todo esté muy bien. Bienvenidos una vez más a este mi canal y pues ya te suscribiste a nuestro canal. Con el vídeo de hoy vamos a estar cerrando lo que ya había empezado antes, la explicación del funcionamiento de la cámara, en específico el triángulo de la exposición. Ya después de este vídeo van a conocer qué es lo que es la velocidad de obturación y con eso pues ya tienen los tres elementos necesarios para poder exponer bien tu fotografía. Entonces yo creo que no tengo tanto que explicar, bienvenidos al capítulo número 3, velocidad de obturación o shutter speed. Empezamos una vez. Entonces, para los que no han visto los vídeos anteriores, estoy haciendo una miniserie en la cual explico el manejo básico de una cámara en modo manual. En los dos episodios anteriores expliqué qué cosa era el diafragma y qué cosa era el ISO. Así que si no te has visto esos vídeos todavía, al final del vídeo te voy a dejar la lista de reproducción o aquí arriba en la tarjeta para que los vayas a ver y lo puedas completar cuando termines de ver este vídeo. Entonces, vamos a empezar el vídeo de hoy porque este tema es un poquito complicadito de entender, pero de todas formas voy a tratar de ser lo más rápido y claro posible. Ok, velocidad de obturación o shutter speed es, como había dicho antes, el tercer elemento que compone el triángulo de la exposición. ¿Qué es el shutter speed o qué es la velocidad de obturación? Toda cámara tiene un obturador, que es como una pequeña plaquita que se cierra y se abre cada vez que tiras una foto. Básicamente es lo que oyen, o sea, el sonido que hace una cámara al tirar una foto. Ese, ese es el obturador. Qué bueno, cuando usas la cámara en manual, este obturador tiene una velocidad que la puedes variar. La cifra se da en partes de un segundo. Siempre se va a dar con un 1 slash la velocidad que vayas a utilizar. O sea, si es 100 va a ser un cienteavo de segundo, si es un cincuenta, un cincuenteavo de segundo, si es mil, un milleavo de segundo. Qué mal, qué mal a mí me cae decir estas cifras, de verdad que sí. Qué mal me cae decirlo así. Yo en lo personal digo velocidad de obturación, mil, cincuenta, cien, doscientos, mil, doscientos, dos mil. Eso de un milleavo de segundo, así es como se dice, así es como está bien. Pero es que es tan complicado para mí. Yo en este vídeo, para no complicarme las cosas, lo voy a estar diciendo como 100, 200, 300. Pero bueno, tengan en cuenta que es 1 sobre 100, para que no se compliquen tanto la cabeza. Básicamente, mientras menor es la cifra, más se demora el obturador en auricis y cerrarse. Y mientras más grande es la cifra, esta velocidad va a ser mucho más rápida. Entonces este, al igual que el ISO y el diafragma, tienen efectos secundarios a nuestra imagen. ¿Cuál es el efecto secundario que tiene el short speed o la velocidad de obturación a nuestra imagen? Es básicamente el desenfoque de movimiento. O sea, si yo uso una velocidad de obturación muy baja, la cual va a permitir más luz entrar a nuestra imagen. Significa que ese short speed se va a demorar mucho más en abrirse y cerrarse. O sea, que va a estar abierto mucho más tiempo en captar ese movimiento. Por lo cual, te va a causar desenfoque de movimiento. Pero si usas una velocidad de obturación mucho más alta, o sea, una cifra mayor. Esa velocidad va a ser mucho más rápida, va a ser más un crack, la cual va a dejar de entrar menos luz a la imagen. Pero al estar abierto por tan poco tiempo, esto te permite de esta forma congelar mejor el movimiento y no tener ese desenfoque. En video esto es así de mucha importancia, solamente es una regla, o sea, es una teoría que se las voy a estar comentando en un video un poco más para adelante. Pero en lo que es fotografía, esto sí influye y mucho. Entonces, ¿cuándo usar velocidades altas y cuándo usar velocidades bajas? Pues bueno, obviamente si quieres capturar un movimiento, o sea, congelarlo y que no se vea desenfocado, tienes que usar una velocidad muy alta. O cualquier cosa básicamente que se esté moviendo constantemente y quieras capturar ese movimiento, pues tienes que usar una velocidad de obturación alta. O sea, un número grande. Un mil o dos mil siavos de segundo. Lo odio, es que odio decirlo así. Y si quieres tener este desenfoque de movimiento a propósito, entonces tienes que bajar la velocidad de obturación. Bueno, básicamente lo usas depende de tu necesidad, depende del estilo que quieras lograr. Y entonces, bueno, ya no me queda más nada que decir, ya no me queda más nada que explicar. Ya expliqué los tres factores que modifican la exposición. Ya si te has visto bien estos tres videos, no creo que tengas ningún problema a la hora de exponer tu cámara en modo manual. Entonces nada, esto no se acaba aquí. Todavía hay varias cositas que voy a ir explicando. Así que si quieren seguir viendo videos de este tipo, si quieren seguir aprendiendo un poco más del manejo básico de cámara, déjenme ahí un buen like y un comentario para yo darme cuenta de que quieren seguir con esta serie. Entonces, ahora sí, sin nada más que añadir, me despido. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.